Quiero saludar a la abogada de Elisette Rielo, ella es abogada en defensa criminal y en derechos civiles de la firma Rielo y Baez Love Firm. Abogada, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Luis, muchas gracias por la invitación. Usted va manejando, ¿no? Sí, voy manejando. ¿Soy mal? No, 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 sigue, no sé, ¿tiene la ventanilla abajo o arriba? Arriba. Ah, bueno, mire, la llamé para lo siguiente, porque estamos hablando del tema que se habla a nivel nacional en todos los medios de comunicación de lo sucedido en North Charleston, Carolina del Sur, del oficial Michael Slager, que le propinó ocho disparos al señor Walter Scott. Usted conoce la noticia, y yo quería preguntarle sobre la cuestión legal. Primero que todo, el que se haya grabado un video es una evidencia contundente, porque ya sabemos lo que vimos y yo ya expliqué más o menos cómo es la historia de esta situación. ¿Es un video una evidencia contundente en un caso? Bueno, Luis, el que se ha grabado un video en este caso es evidencia bastante fuerte contra el oficial. Sabemos que hemos tenido muchos casos similares en los hechos, pero no teníamos video. En este momento de tener el video, como ya todos sabemos, el oficial ha sido arrestado, el oficial ha sido despedido, así que antes de hasta tener un juicio ya han pasado muchas cosas que en otros casos no han pasado. Ahora, este oficial enfrenta cargos de homicidio en primer grado, pero esto no es homicidio premeditado. ¿Cuándo se considera que una persona podría enfrentar una pena de cadena perpetua o de pena de muerte? Bueno, estaba todavía eso en debate, porque él supuestamente, y como sabemos, las leyes de Carolina del Sur y de la Florida son diferentes. O sea, que los elementos de cada cargo y qué significa allá un homicidio en primer grado, un asesinato en primer grado, es diferente. Pero la premeditation, eso sabemos que es un elemento que tiene que ser comprobado. Pero en este caso, puede ser, todavía no pienso que esté fuera de la mesa, puede ser que el oficial todavía esté expuesto a la pena o a vida. Sabemos que el mínimo son 30 años en prisión. Claro, o sea que este señor estaría enfrentando 30 años en prisión. Premeditado, yo veo este caso como un caso muy espontáneo, porque no creo que el policía haya preparado y haya, como decía usted, una situación de premeditación. ¿Cuándo es premeditación? Bueno, es que premeditación puede ser un segundo, puede ser dos o puede ser días. O sea que él, si un jurado concibe que él después de usar su taser, o sea, su pistola de shock, eléctrica, exactamente. Si un jurado concibe que él después de usar su pistola de shock, que se le cae, entonces él trató de detener al señor Scott en esa forma y no lo pudo hacer. Entonces, en ese momento, él premeditó usar su pistola con la intención de causar lo que causó. Bueno, entonces va a tener un problema serio en sus manos. Y no fue que él no le tiró una vez, ni dos, ni le tiró a las rodillas ni a las piernas para que él se parara. Él le tiró en la espalda ocho veces. Ocho veces. Es que es un caso, aparte de lamentable, una cuestión de mucha agresividad. El otro oficial de la policía, es que llega otro oficial de la policía a la escena y nunca se supo que en el reporte haya puesto alguna denuncia contra su compañero. ¿El otro oficial también debe enfrentar cargos? El otro oficial, si es verdad que en el video, él supuestamente está como que plantando la pistola eléctrica y no fue el mismo oficial que lo hizo, Slater. Entonces, él también puede enfrentar cargos, por supuesto. Ningún oficial está por encima de la ley. Y en sí, ellos tienen el deber, ellos no se pueden proteger en un caso así. Nosotros, ciudadanos, esperamos que ellos mismos sean los primeros en decir, esto está mal hecho. Sí. Ahora, hubo una persona que estuvo grabando todo esto. ¿Una persona, un ciudadano común, comete algún delito cuando hay una actividad delincuencial, criminal, y uno va y graba? ¿Puede estar sujeto a alguna acción por parte de las autoridades? ¿O somos libres de grabar cualquier cosa mientras estemos en la calle? Bueno, mientras no estemos obstruyendo ningún tipo de investigación, o sea, como fue grabado este video, no hubo ningún tipo de obstrucción con la investigación. O sea, que cualquiera puede grabar, como sabemos que se hace, mientras uno no esté obstruyendo ninguna investigación policial. Ahora, si yo voy en mi vehículo y soy detenido por un oficial de la policía, ¿yo puedo comenzar a grabarlo y él no me puede quitar el celular? Bueno, también hemos visto eso aquí en Boyendiche, aquí mismo en el sur de la Florida, se ha hecho, y él no le puede quitar el celular. Hay personas que se lo dicen, lo estoy grabando oficial. Por supuesto que la reacción de algunos oficiales no son como otras, pero él no puede quitarle el celular, usted tiene el derecho, ya mantengo, mientras no está obstruyendo esa investigación. O sea, si le piden su licencia, usted le da su licencia, si le piden el registro del carro, le da el registro del carro, y todo eso puede estar en grabación. Sí, es un tema complicado, pero vamos aprendiendo muchísimo de esto. ¿Usted ha tenido alguna experiencia similar a lo que vimos en Carolina del Sur? ¿Recuerda haber visto un caso similar a este? Bueno, el caso que más reciente y el caso que no se habla tanto es el del mexicano Antonio Zambrano. Ese es otro caso que también está en video, ese es otro caso que también múltiples oficiales, en ese caso, se tiraron a un hombre que no tenía ningún tipo de arma, y supuestamente lo único que estaba haciendo era tirándole rocks, piedras, a un vehículo de policía. Sí, ¿y ese caso ya se decidió? No, ese caso pasó en febrero, y ahora mismo creo que es el aniversario de dos meses exactamente, si no me equivoco, y todavía ese caso, todavía las investigaciones están pendientes. Claro, o sea, abogada, que no hay todavía un caso que se haya decidido como para que se pueda aplicar jurisprudencia en este. No, en este caso, ya con un video así como este, con las acciones que ha tomado Carolina del Sur, despidiendo al oficial, inmediatamente cargándolo, inmediatamente tomando acción, inmediatamente el jefe de la policía, reconociendo que lo que se hizo fue mal hecho, vimos videos del jefe de la policía bastante conmovido con lo que pasó. Sí, 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 no, es que comentaba yo más temprano que deben estar conmocionados la mayoría de los policías y avergonzados por esta situación. Finalmente, abogada, ¿en Carolina del Sur hay pena de muerte? Sí. Sí, hay pena de muerte. ¿Y un caso de estos podría llevar al policía a la pena de muerte? Podría, sí. Bueno, perfecto. Abogada, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Cómo se llama su firma legal? La firma de Rielo y también trabajo con el abogado José Báez, la firma de Báez. Ah, José Báez, el abogado famoso por el caso de Casey Anthony. Sí, Luis. Bueno, tienen ustedes experiencia aquí en estos casos muy complicados entonces, ¿cierto? Son casos tremendos. La abogada Daylissette Rielo, de la firma de Rielo Love Firm y de Báez Love Firm. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Miami Despierta y siempre bienvenida para que podamos comentar estos casos complicados de lo que sucede legalmente aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Luis, y que pasen un buen día.